Los estudiantes eligieron nuevas autoridades para la Federación Universitaria de Río Cuarto. Valentín Caglieri fue electo presidente y Lautaro Zavala secretario general. Acompáñame a conocer esta nueva dupla que estará al mando de la FURC. Bueno, gracias por esperarme. Y antes que nada, felicitaciones por este triunfo. ¿Cómo se sienten por eso? Bueno, nos sentimos muy agradecidos, muy orgullosos, pero más que todo comprometidos y responsables por el trabajo que tenemos ahora por delante. ¿Vos, Lauti, cómo te sentís? La verdad que contento. También agradecido con toda la comunidad universitaria que volvió a confiar nuevamente en Dinámica Estudiantil para la conducción de la Federación. Así que demasiado contento y también, como decía el Vale, comprometidos por estos dos años que se nos vienen de puro trabajo. Ustedes como agrupación ya estaban en la conducción de la FURC, pero ¿por qué creen que los estudiantes siguen apostando por esta agrupación, por Dinámica Estudiantil? Yo creo, en principio, por el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años y a lo largo del año, en todo el periodo de gestión que hemos tenido, ya sea de Federación o de los Centros de Estudiantes, en ningún momento hemos pasado por momentos de pasividad, sino siempre de actividad y de trabajo. Creo que eso es una de las cuestiones que han sido importantes y que se han notado en el estudiantado. ¿Y qué impronta como dupla le van a dar a su mandato o van a continuar algunos proyectos que ya vienen trayendo? Obviamente, sí vamos a seguir trabajando con los proyectos que tenemos pendientes de la gestión anterior, porque obviamente la Federación sigue con la misma bandera. Pero, como dupla, traemos una nueva impronta, que lo hemos dicho durante la campaña, y bueno, esperamos así cumplirlo en estos dos años, con cuatro acciones fundamentales. La primera es, fundamental, bregar por el bienestar estudiantil. La segunda es fortalecer la vinculación académica. La tercera es la vinculación que tiene la universidad con la sociedad, cómo aportamos los estudiantes hacia la sociedad y hacia el campus y hacia la comunidad universitaria. Y, por último, el medio ambiente y la vinculación con las nuevas tecnologías que están en auge hoy en día en la sociedad. Más allá de lo que ustedes propongan como ideas que están buenas estas líneas de trabajo, ¿cuáles son las principales demandas que les traen los estudiantes cuando tocan la puerta de la FURC? Una de las principales demandas se puede ver en, por ejemplo, las actividades extracurriculares, las actividades como los viajes, las actividades como las prácticas. Eso es una de las cosas que demanda mucho el estudiante porque son las cosas que va a llevar la práctica en adelante cuando salga al mercado laboral o en su vida profesional, es lo que va a estar practicando. Otra de las cuestiones es la cantidad de becas. Hoy en día, en el contexto socioeconómico que nos encontramos a nivel nacional, la universidad debe ver que tiene que bregar por políticas de bienestar. Entonces, la medida de becas y de comedor, por ejemplo, menú universitario, son cuestiones que siempre están en auge. Más en esta situación complicada en la que nos encontramos, donde hay que proteger a aquellos estudiantes que son más vulnerables dentro de la población estudiantil. ¿Y cómo ven la participación de los jóvenes en la política? Porque ustedes tienen mucho protagonismo, están participando en una agrupación, pero el común de los estudiantes de la universidad se involucran, participan, se interesan, o tal vez se quedan a un costado. Yo creo que se están quedando a un costado, pero ya ha venido desde hace tiempo de esa forma. Sí estamos notando un cierto avance, como se ha manifestado en lo del 23 de abril, que se están incorporando a la política y a poco los estudiantes se están sintiendo involucrados y afectados, que es lo más importante. Además, sumando lo que dice el Vale, el hecho de que el día a día es político, el hecho de venir a una universidad pública implica ser política, el hecho de estar en las aulas, en las clases, es un acto político. Así que bueno, nuestro trabajo es fomentar y dar el reconocimiento que tiene el hecho de participar, sería de otra forma en la vida política e incluso en la vida política universitaria. Y para conocer un poquito más su historia en lo personal de ustedes, ¿por qué decidieron meterse en una agrupación estudiantil, involucrarse, participar, defender derechos? Yo vivo en las residencias universitarias, entonces agradezco que esta universidad me haya abierto las puertas incluso para vivir acá y creo que desde la política uno puede aportar y contribuir y devolver un poco de lo que le da la universidad. Entonces, bueno, fue un poco la impronta que me llevó a mí a estar en estos espacios. De mi parte, yo creo que, bueno, la mayoría de los que nos encontramos acá estamos por, si no es que todos, estamos por una motivación explícita y específica. Que es un mensaje genuino de querer aportar y ayudar a los estudiantes, pero no solamente a los estudiantes, sino también a la comunidad universitaria en general y querer ayudar a la sociedad en general. Porque hay como un arquetipo, los chicos que se meten, las personas que están involucradas en el centro de estudiantes, que es que quieren aportar, quieren ayudar, quieren sentirse útiles. Y esa es una de las formas que, bueno, en lo personal me motivaron para involucrarme en un centro de estudiantes y decir, bueno, yo aporté mi granito de arena, yo pienso que puedo ayudar, pienso que puedo ser útil. Y bueno, y esto es lo que puedo aportar, es tiempo de vida y mucha energía. Y dentro de la diversidad que tenemos, ¿con qué valores sociales, políticos, humanos, ustedes creen que se sienten más identificados? Desde Dinámica Estudiantil, bueno, nosotros pregonamos mucho lo que son los valores dentro de la agrupación, que es algo que va a mantener la estabilidad en la agrupación. Y esos valores son seguir estudiando, seguir siendo un estudiante, que la agrupación estudiantil no sea algo único, sino que se lleve adelante a la par, simultáneamente con la carrera, que sean personas humildes, sean personas estudiosas, trabajadoras, y que realmente quieran trabajar y ser referentes políticos, pero personas también, referentes como personas. Me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales y que queremos nosotros impulsar desde Dinámica Estudiantil. Y incluso, bueno, ya el mismo nombre, el Dinámica, es el dinamismo. Nosotros llegamos por el dinamismo de la gente, que está dentro de nuestro espacio, y el dinamismo de ideas. Viene uno con una idea, bueno, sí, vemos cómo la llevamos adelante. También, bueno, sumando lo que dice el Vale, es poner a la par la actividad que tenés como federación o como gestión con tu carrera universitaria, sin olvidar que principalmente sos estudiante. Siempre recordando eso. Y otro de los valores que tenemos muy recalcados es el servicio. Nosotros servimos a la universidad. La universidad nos sirve a nosotros, pero genuinamente nosotros también servimos a la comunión universitaria y así también a la sociedad. Es como un acto de devolver, también hablando del tema y las motivaciones, un acto de devolver lo que nos facilita la universidad y la sociedad en sí, porque es lo que nos hace poder mantener, estar acá. Y otra de las cosas también es la heterogeneidad de ideas. Al ser una agrupación partidaria, lo que tenemos es que hay chicos, individuos distintos, con distintos ideales, con distinta ideología, y todos son válidas, y todos son válidas para escuchar y tenerlas en cuenta. Y en base a eso, lo que dice el Auti, debatimos, charlamos y vemos qué es lo mejor para el estudiante y para la comunidad universitaria. Y la otra cara de la militancia, un poco de, hablando de lo social, de hacer amigos, de sentirse en pertenencia con un grupo, ¿cómo sienten eso? Trabajamos en la federación o en cada uno de los centros, pero nos hemos convertido en un grupo de amigos, donde nos juntamos, vamos a tomar cerveza, nos juntamos a comer, y por ahí debatimos, estamos comiendo o tomando unos mates, la federación muchas veces está abierta y viene uno que está estudiando y pasa, che, el Auti, ¿cómo andá? Che, vale, ¿cómo andá? Y se siente y te sepa mate. Entonces, nos hemos convertido en general en un grupo de amigos. Justamente, una de las preocupaciones en las charlas con amigos y en la agrupación debe ser, ¿cuáles son las materias pendientes que hay en la educación pública, los desafíos? ¿Eso lo tienen pensado? Bueno, una de las materias como muy pendientes que vemos hace un par de años es la cuestión de edilicia, que es una denuncia que se está haciendo a nivel nacional también de las cuestiones de edilicia de las más de 50 universidades que tiene nuestro país. Bueno, los viajes curriculares, mayor cantidad de becas, mayor cantidad de acceso al menú, son cuestiones que sí golpean la puerta. Y después también el tema de los viajes, para que no pierda la calidad educativa, que eso me parece fundamental, que esas cuestiones de disminución económica o imposibilidad por ahí que hay en la parte económica de la universidad afecte a la calidad educativa, porque después estos profesionales que salen van a salir a la ciudad, van a salir en el país, y esos son los que van a estar trabajando. Entonces, por eso pensamos que hay que darle la mejor calidad educativa para que impacte en lo mejor posible el país. Sí, bueno, y sumando a eso, otra de las cuestiones, obviamente se nos van a escapar porque son muchas, pero otro de los puntos muy importantes es la vinculación que tienen los estudiantes con el medio. Si bien casi todas las carreras tienen prácticas profesionales o profesionalizantes, dicho mal y pronto, de tener el contacto con el medio a partir de experiencias, no tanto académicas de leer un libro, sino de experiencias de verlo, de tocarlo. Aquí es algo que pensamos que se está tratando, se está tratando de hacer. Se nota, las autoridades lo notan a esa quizás gran cantidad de teoría que muchas veces es muy importante y es muy necesaria, pero es muy importante también la práctica y quizás lo más rápido en este mundo que es tan rápido y en permanente cambio. Ustedes, el 23 de abril, fueron unos de los que llevaron las banderas de la educación pública participando desde la Federación Universitaria. ¿Por qué es tan importante defender la educación pública libre y gratuita? La educación pública, la educación en sí, que se lo puede facilitar, que el Estado estando presente garantice eso, es una de las posibilidades de ascenso social, como muy bien se dice en muchos casos. Es decir, que personas que no tienen muchos recursos para poder acceder a una educación lo puedan hacer y puedan ser profesionales el día y el mañana. Y la educación, es como ya estuve diciendo a lo largo de toda esta entrevista, es lo que va a poder ayudar al país a desarrollarse. Es lo que pensamos nosotros y es lo que bregamos y es lo que pensamos fervientemente. La educación y la formación es algo fundamental para que el país pueda desarrollarse y pueda crecer. Incluso, bueno, sumando un poco lo que decía el Vale, la educación es uno de los pilares y el sostén que tiene cualquier país, indistintamente de donde se encuentre, el hecho de bregar por una educación de calidad. Y en este caso, nuestro país cuenta, y la verdad que me pongo muy orgulloso de decir esto, cuenta con más de 50 universidades públicas, gratuitas, que le permiten a más de 2 millones de estudiantes acceder a una educación. La verdad que creo que es el camino de salida. La educación tiene que ser el eje y tiene que ser el eje principal, o uno de los ejes principales para que la Argentina crezca y no pare más. Y volviendo un poquito a Río Cuarto, ¿qué mensaje le van a dejar a los estudiantes que los apoyaron nuevamente en las elecciones, que apuestan por las ideas que ustedes tienen y que obviamente están esperando sus acciones? No solamente le vamos a hablar a aquellos que nos votaron, sino también a aquellos que no lo hicieron, porque vamos a tratar de hablar por todo ello y tratar de representarlos a todos. Y el mensaje que le vamos a dejar a todos ellos es que independientemente de los resultados, vamos a trabajar incansablemente, porque es lo que queremos nosotros genuinamente, hacer ese trabajo y poner tiempo de vida, energía y el cuerpo y el alma, para poder mejorar y aportar ese granito de arena para darle a la comunidad universitaria. Así que un poco también, bueno, nosotros tenemos que dar el mensaje, pero el mensaje lo hemos recibido en principio desde la comunidad universitaria, particularmente los estudiantes en el escrutinio, en los resultados que hemos tenido, y también un poco lo que fue la convocatoria estudiantil en la marcha del 23. Bueno, son mensajes que recibimos constantemente, entonces la verdad que nos pone muy feliz, en principio que los estudiantes nos hayan dado la posibilidad de ocupar este lugar. Y bueno, vamos a trabajar incansablemente para enaltecer en principio a la federación universitaria, que es el espacio donde estamos, pero también a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Creemos que la universidad puede seguir creciendo, puede seguir abierta y puede seguir trabajando para que todos los estudiantes sigan en las aulas. Bueno chicos, muchas gracias por abrirnos las puertas de la FURC y conocerlos un poquito más. Gracias a ustedes y están siempre bienvenidos. Valentín Caglieri y Lautaro Zavala, queríamos que conozcas esta nueva dupla que va a conducir los destinos de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto hasta 2026.